¿No cambian algo o no el fútbol argentino? No, no cambian nada, eso es lo que ya lo dijimos. ¿Cómo que no cambian nada? ¿En qué cambian los horarios? Y en los estatutos cambian. Por ejemplo, nos dijo la semana pasada el presidente de Lisondo, Mario Lisondo, el presidente de la Superliga, que hay un estatuto en donde ningún equipo que no esté jugando en la Superliga puede jugar en divisiones inferiores. Eso está por estatuto. Obviamente, Beguerano está jugando ya la temporada de inferiores, va a terminar el año. Va a terminar el año. Y por eso puede llegar a venir este tema que tiene que estar en el estatuto de Superliga de cuánto va a recibir o no de plata. Porque si no está en el estatuto, no va a recibir nada. Por eso me pongo en contra de este mamarracho de los 10 clubes que presentan algo para modificar un estatuto que ya firmaron. O sea, ¿cuántas veces vamos a cambiar nosotros los reglamentos? ¿Cuántas veces lo quieren hacer? O sea, si acá decíamos que la Superliga tiene que llegar a 22, 22, 20 equipos, ¿para qué? Para que sea más redituable, para dividir la plata, ¿no? Porque de eso se trata. Porque la B Nacional, ahora con 32 equipos, necesita más plata para dividir. Entonces, entramos en una incongruencia. Y si te hacen de las cinco equipos, que vas a tener que darle más plata y volvés después a reducirlo. O sea, todo el tiempo vamos cambiando. Bueno, así nos va en el fútbol argentino. No solamente en nuestros torneos, que son un espanto, porque son un espanto los torneos argentinos, también así nos van selecciones. Claro, este es el camino que hemos elegido los argentinos. El problema es que los socios, los socios son todos rehenes. Porque los socios, yo quiero que en la asamblea no se discuta si Begrano descendió o no descendió. O sea, porque esa discusión es en vano en un momento. Quiero que los socios de una vez por todas pregunten por qué no se presentan ante estas situaciones los dirigentes de Begrano. ¿Por qué no se saben estas cosas? ¿Por qué el socio no puede tener ninguna herramienta ante esto? O sea, ninguna herramienta. O sea, acá define Superliga, acá está la dirigencia de Begrano, no mira lo que pasa en la B Nacional, después va a descender a la B Nacional y te encontrás con un torneo que es un mamarracho, te encontrás con clubes que seguramente deben un montón, te encontrás con un torneo que va a tener el partido más importante del año, un lunes a las 15 horas. Sarmiento, Nueva Chicago, Nueva Chicago, Sarmiento, se va a jugar el lunes a las 15. ¿Por qué? Porque el técnico de Chicago necesita un poquito más de descanso porque juega en Copa Argentina. Entonces se juega un lunes a las 15, el partido más importante. Sarmiento tiene 43, Chicago tiene 39. Exacto, y está Arsenal también con 43, pero Arsenal justo a esa fecha queda libre y Chicago se juega todo para poder descontarles puntos tanto a los dos punteros. Y uno de los que ahora no forma parte de la dirigencia, pero fue dirigente todo el tiempo, fue presidente, fue vicepresidente, que es Ferreiro, y es el vocero de Tapia. Entonces te empieza a traer todas estas dudas, todas estas dudas. El problema pasa cuando vos del interior mirás para otro lado. Entonces hoy del interior jugamos un federal regional amateur, región centro, que es una masacre, que es un espanto, que ya lo tenemos a Peñarón jugando en Liga Cordobesa sin que nadie se dé cuenta porque nos sorprendemos del descenso de Bayrano y de Racing, pero Peñarón pasa a jugar Liga Cordobesa de la nada misma el torneo que viene. Y ahora van a quedar un montón de equipos afuera porque ahora se viene la vuelta, Unión San Vicente que de última había clasificado, pero Junior, Las Palmas, el mismo 9 de Julio de Mortero, ya quedó afuera 9 de Julio de Mortero. Atalaya, San Lorenzo. Entonces claro, pero bueno, yo estoy en la vía nacional, yo estoy en primera, no me voy a preocupar de lo que pasa abajo. ¿Alguna vez se habrá juntado? Franceschi, de Fagot, Fassi, con el presidente de Junior, con el presidente de, con el de Las Palmas sí, porque tiene relación de Bayrano, pero con el presidente de Peñarol, Talleres en algún momento lo tuvo. E intentar hacer un poco de esfuerzo. Claro, para decir, che loco, a ver, ustedes son los que vienen por arriba de nuestro, vayan y planten bandera porque si no a nosotros nos lo han puesto. Claro. Un poco recién dijiste cuando te morís de hambre y ahí, bueno, viene un poco por ahí la historia, ¿no? Claro, cuando vos estás bien, yo estoy bien, el del lado. Bueno, creo que viene por ahí la historia porque yo no veo en absoluto nunca, de hecho les cuesta organizar una Copa Córdoba en el verano, yo no veo que pase esto de hoy estoy y mañana no. Y le pasó a Talleres, que se fue el Federal A y tampoco fue, digamos, se enteró de un montón de cosas y circunstancias las tuvo que atravesar porque nunca pensó que iba a jugar esa categoría y a pesar de venir de ahí, tampoco dice ahora, che, si algún día nos vuelve a tocar, digamos, vamos a pelear por los que hoy la están padeciendo como la padecimos nosotros. Pedrano no quería jugar ni amistoso en esa época, ni ayudarlo de esa manera. Imagínate, y vos estás pidiendo que se junte con el presidente de Junio. Bueno, pero algún día, algún día, tendremos que entender de que si no vamos todos juntos, esto es peor, ¿eh? Porque acá, a ver, Emeterio Farías es el presidente de la Liga Cordobesa, pero todos sabemos que tiene mucho más poder en AFA o en la Superliga fácil. Todos lo sabemos que tiene más poder fácil. Claro, pero también en el medio hay un camino donde Sibi te está reclamando y vos estás ayer y ni lo mirás, Sibi. Entonces, después que pedimos jugadores todo el tiempo, pedimos jugadores de la Liga Cordobesa, hay que de una vez por todas dejar el discurso de Mahó, dejarlo de una vez por todas, sentarse y empezar a ver esto. Porque si no, en serio, en 20 años, a Buenos Aires no le interesa jugar con nosotros, chicos. Fíjense el rating que han tenido los clubes de Córdoba, fíjense los días que no han puesto a jugar. Verano se cansó de jugar los viernes y vos te reparten la plata por rating también. Y todos sabemos que no es lo mismo jugar un viernes. En Córdoba no hay rating. Y no es lo mismo jugar un viernes que jugar un domingo. Aparte, en Córdoba no existe la medicina. Y bueno, no se mide acá. Entonces, ellos quieren un fútbol de ellos. Eso es la realidad. Es la realidad. Les sirve el fútbol de ellos. Es más arquita, salen en los diarios, tienen los medios, tienen toda la forma, los tienen la representante más cerca. Si nosotros seguimos haciéndole juego al fútbol de esos, así nos va a ir.